La verdad es que increíble, sobre todo pensando en las familias que tenían que hacer el trámite más doloroso, el del entierro, el del velatorio, y una situación además que contemplaba ya un antecedente doloroso, porque estamos hablando de una mujer de 41 años, de otra de 53, que estaban internadas en el Hospital Muñiz. Esto arranca el fin de semana, el sábado. Estamos hablando además, Marcelo, de un fin de semana largo, con las complicaciones incluso administrativas y burocráticas que esto implica. Decíamos, una mujer de 53 años que muere por un paro cardiorrespiratorio, los familiares reconocen, los familiares de ambos cuerpos reconocen los cadáveres en una primera instancia. A la mujer de 53 años se la lleva la familia, hace el velatorio, pero lo hace a cajón cerrado. Allí ya estaba el error, pero no se dieron cuenta. La enterraron en el cementerio de Monte Grande, y horas después, cuando la familia ya estaba en su casa, reciben un llamado. ¿Por qué? Porque la familia de la otra mujer, la de 41 años, cuando estaba también iniciando los trámites para hacer el velatorio y demás, le entregan un cuerpo y dicen, no, no es este cuerpo. Y allí entonces se empieza a revisar administrativamente los papeles a quien le habían dado un cuerpo. Si este no es, ¿qué otro entregamos? Y esta cuestión hace que terminen llamando a la otra familia para avisarle que la persona que acababan de enterrar no era la mujer que ellos creían, no era su familiar, era una completa desconocida. Esta historia genera, por supuesto, un escándalo. Primero por el reclamo de los familiares, por el aturdimiento, después ya el reclamo formal y administrativo, una fiscalía que está trabajando. ¿Y qué tiene? Por un lado, que determinar la exhumación de un cuerpo para entregárselo a la familia que sí corresponde. Y por otro, el cuerpo que sí está en la morgue del hospital, a la espera también de que se pueda determinar toda la situación, sobre todo de responsabilidades para poder entregar el cuerpo correspondiente a cada una. La mujer de 41 años que estaba esperando un trasplante, que tenía problemas respiratorios desde jovencita y estaba esperando pulmones para hacer el trasplante, bueno, no llegó y se murió. Esta es la familia que más desesperada está porque tiene el cuerpo todavía retenido, de algún modo, judicialmente, adentro del hospital. Y bueno, el dolor que esto representa, el manoseo, la sensación de que para ellos son la historia de su vida, la persona que querían despedir y en el medio de esto, un error que es imperdonable. Como consecuencia de esta historia, desde la Dirección General de Hospitales han tomado cartas en el asunto, se apartó a cuatro empleados que seguramente sean los responsables directos de la cuestión administrativa, la manipulación de los cuerpos y qué error pudo haberse dado como para que esto llegara a esta historia tan dramática, pero también tuvo que renunciar, poner a disposición su renuncia, la directora del hospital. Con lo cual, todavía la cuestión judicial no está dirimida, todavía los familiares están esperando, pero a nivel responsabilidades ya se tomó la iniciativa del apartamiento de los presuntos responsables, a pesar de que, insisto, la investigación todavía continúa, es más, recién empieza. Se está esperando la exhumación del cuerpo del cementerio de Montegrande y finalmente la entrega a la familia correspondiente, ya tarde y mal, porque a ninguna de estas dos familias le quitan el horror, el espanto, el drama de no haber podido despedir a sus familiares. ¿Cuál es el protocolo? ¿Por qué pasa esto? Normalmente hay protocolos muy bien establecidos en el manejo de cadáveres, que aparentemente en el caso de estos dos pacientes fallecidos se cumplió hasta el último paso y el error se comete en el último paso que es el de entrega de cadáveres, ¿no? Los dos cadáveres fueron reconocidos por sus familiares. El error es que normalmente, cuando se hace la entrega del cuerpo de la persona fallecida, generalmente están presentes quien reconoce el cadáver, la persona que entrega la cochería. En este caso le habrían hecho reconocer el cadáver previamente a los familiares y posteriormente se hace la entrega a la cochería y ahí es donde a cajón cerrado se comete el error de entregar el cuerpo equivocado, ¿no? Eso es, digamos, que es el último paso del Hospital Muniz, ¿sería así? Exactamente, exactamente. Por los demás pasos, con la realización de todos los papeles que nosotros llamamos FUCS y todo eso fue cumplido correctamente. La falla es en el último paso, ¿no? Aúger, ¿y entonces quién es el grupo de responsables? Ahora nosotros lo que hicimos es iniciar un sumario administrativo que llevamos a la legal y técnica del Ministerio de Salud y ellos se llevaron inmediatamente también a la Dirección General de Sumarios a cargo del doctor Ricardo Ruggiero y se están haciendo las investigaciones. Hay cuatro personas que están siendo investigadas y separadas transitoriamente de su cargo y la directora ya ha presentado su renuncia, ¿no? Claro, el tema, digamos, ¿cómo se soluciona esto ahora, no? Porque hay una familia que violó a otra persona. Exacto. Es decir, dos familias que violaron a dos personas distintas, ¿no? Exacto, exacto. El hospital, bueno, se realizaron las denuncias en la Comisaría 4A, con lo cual interviene la Fiscalía en lo criminal y correccional número 57, que es la que ahora tiene que proceder a exhumar el cuerpo, ¿no? Digamos, ahora depende de la justicia, digamos, tomar la mayor celeridad en este tema para tratar de que prontamente este lamentable hecho sea solucionado y que la familia pueda dar la sepultura que corresponde a su familiar querido, ¿no? Aparte un hecho tan doloroso. ¿La directora ha sido desplazada, doctor? Sí, 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 sí. La directora del hospital fue desplazada, sí. Estamos en comunicación telefónica con Mónica, que es la hermana de Sandra. Sandra es una de las personas fallecidas. Mónica, buen día. Hola, buenos días. Bueno, gracias por comunicarte en estas circunstancias. Entendemos tu dolor, tu consternación y tu sorpresa, sobre todo. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, mi hermana falleció el sábado a la madrugada. Me llama la doctora para ir a reconocer el cuerpo. Yo me acerqué a reconocer el cuerpo con mi mamá. Estuvimos con mi hermana 35 minutos. Nos mandaron a hacer los papeles para si la íbamos a velar ese mismo día. Fuimos, hicimos con mi mamá los papeles. Nos mandaron a la carita para hacer... ¿Tuviste, Mónica, con tu mamá el mismo sábado, que fue el día que muere tu hermana, reconocieron el cadáver, estaba ahí en el hospital? Sí, el cuerpo de ella todavía estaba en terapia. No la habían sacado de terapia, no estaba en morgue, estaba en terapia todavía. Sí. Bueno, nos mandaron a hacer los trámites en el cementerio de Chacarita. Como ahí en el hospital, nos atendieron como a las 10 de la mañana. Me dijo el muchacho, mira, anda hasta el cementerio de Chacarita, porque ustedes son de provincia, para que trasladen el cuerpo de capital a provincia. Bueno, nosotros no llegamos a horario, ya habían cerrado. A las 12 cerraron el cementerio de Chacarita. Entonces el muchacho me dijo, no, venite mañana para hacer todos los trámites. Pero me dijo, no te acerques vos, si ya tenés la cochería. Me dijo, que se acerques cochería y que cochería haga todo el trámite. Sí. Bueno, la cochería se acercó temprano, el domingo temprano, hizo todos los trámites y la cochería se encontraba con mi hermana otra vez en el hospital Muniz para que hagan el segundo reconocimiento. O sea, era la cochería la encargada de retirar el cuerpo de tu hermana el domingo. Claro, pero junto a mi hermana. Sí. Mi hermana tenía que hacer el segundo reconocimiento. Bueno, llega mi hermana con el cochero, van, pregunto y le dijeron que tenían que esperar porque había 20 cuerpos y los 20 cuerpos no estaban rotulados. Y mi hermana le dice, pero ¿cómo? Si mi hermana falleció ayer y supuestamente ya el cuerpo de mi hermana ya estaba rotulado, solamente tenía que venir con la cochería y retirar el cuerpo. Y no, y le daban vuelta, preguntaba a mi hermana dos por tres, nada, nada, tenía que esperar que baje el médico de guardia, nada. Se acerca el chofer y pregunta qué es lo que está pasando, que no le entregan el cuerpo a la chica. Le mostraron un cuerpo. Y no era el cuerpo de mi hermana, era el cuerpo de Juana Aranda. Sí. Mi hermana le dice, no es el cuerpo de Juana Aranda, de Avalos Andrés. Y bueno, salieron. Le dijeron al chofer que el hospital se mandó una macana y entregó el cuerpo de mi hermana a otra familia. Pero no entendemos cómo si la otra familia reconoció a su familiar en el cajón. Ya, claro. Para asistir el cajón y llevárselo. Claro, pero ¿en qué momento se produce el error? Porque por lo que vos estás contando, en ese segundo reconocimiento, tu hermana dice, bueno, este no es el cuerpo de mi hermana. Entonces, ahí debieron haber hecho el cambio, imaginamos. ¿En dónde se produce el error? Sí, la verdad que no entendemos. Nadie nos da una explicación exacta cómo fue, qué es lo que hicieron. Los familiares de Juana Aranda se acercaron, se acercaron al hospital ese mismo domingo que ellos hicieron el entierro. Sí. Del hospital se comunicaron con la cochería que les llevó al cuerpo del familiar de ellos. El cochero se acercó a la casa de ellos y les dijo que enterraron un cuerpo de otra persona, que no era de su mamá. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de esto, del error? El domingo a la mañana ya, el domingo a la mañana. El domingo a la mañana cuando fuimos a retirar el cuerpo de mi hermana. ¿Y después? Sí, lo tenían con vuelta y no sé, como a las 4 o 5 de la tarde le dijeron a mi hermana que el cuerpo ya fue entregado a otra familia. Y mirá que mi hermana estuvo a las 10 de la mañana ahí, fue a reconocer el cuerpo. Nadie nos daba la cara, nadie. Claro, y a la tarde finalmente ellos reconocen el error. Sí. Lo tenían con tanta vuelta que si nosotros, que si le decían a mi hermana al mismo horario, se hacía todo, creo yo que tenían que hacer todo rápido. Claro. Porque el cuerpo de, supuestamente que era de Juana, lo enterraron el domingo. Claro. El domingo lo enterraron. Mónica, te agradecemos esta comunicación, lamentamos mucho esta noticia, este error, la verdad que en el medio del dolor de despedir un familiar, ¿no? Encima esto. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande para vos y para toda tu familia y las condolencias, obviamente. Así que bueno, te mandamos un abrazo muy grande para vos y para toda tu familia y las condolencias. Gracias. Gracias.